Agradezco a nosotros a la comunicación, Carlos Torres Piña, secretario de gobierno de Michoacán. Gracias, secretario, por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Carlos, buenas. Muy buenas. Buenas tardes, gusto. Saludate a ti a tomar el auditorio. Bueno, pues entendemos que es la Fiscalía del Estado la que está llamando a cabo las investigaciones, pero ¿qué se sabe hasta ahora de este crimen tan brutal de Hipólito Mora? Mira, comentarte que ante este hecho lamentable donde fallecen los escoltas Hipólito Mora, la Fiscalía ya ha hecho ahí algunas indagaciones desde ayer, en el transcurso de la mañana. Yo creo que el fiscal, como él no lo ha externado, en los siguientes días estará dando una información más puntual de la idea de esclarecer este hecho tan lamentable del líder de los autodefensas Hipólito Mora. Nosotros nos hemos reservado ahí la opinión para no entorpecer ninguna línea de investigación y que se pueda esclarecer a la brevedad este hecho tan lamentable. Bueno, independientemente de la investigación que va a seguir su curso, es un mensaje muy terrible. Es un mensaje de los delincuentes diciendo que quien se interponga en su camino tarde que temprano la va a pagar, secretario. Sí, mira, es un hecho lamentable, lo vuelvo a reiterar. Si bien es cierto que Michoacán se encontraba en el primero o segundo lugar de homicidios dolusos y ahora está en sexto o séptimo lugar en una disminución del 50%, un hecho como este, por supuesto, que opaca cualquier dato estadístico y cualquier recuperación que se haga en estos rubros de seguridad. Y no vamos a quitar el dedo del renglón como gobierno de Michoacán, vamos a seguir trabajando coordinadamente con la federación para seguir ganando espacios de los cuales no se tenían hace un año y medio ante la llegada de esta nueva administración que encabeza el maestro Alfredo Ramírez de Doito. Bueno, pero ¿cómo? ¿Qué se piensa hacer? Y sobre todo, ¿cómo se piensa hacer? Sobre todo pensando que fue en Michoacán donde en el 2006, diciembre, comenzó lo que se le conoce ahora como la guerra contra el narcotráfico y a tantos años, 17 años, seguimos viendo esto, secretario. Sí, pues mira, ante muchas estrategias fallidas que se generaron en años anteriores, el tema del armamento que se distribuyó fácilmente a los autodefensas hace muchos años, las estrategias diversas, que todavía seguimos teniendo algunos coletazos. Ante este escenario, comentarte que nosotros no quitaremos al dedo del renglón en los trabajos coordinados con la federación. Por supuesto, este hecho es una situación compleja, por más de los avances que te pueda decir que hemos tenido en seguridad aquí en Michoacán, una situación como esta puede opacar. Pero decirte que se han recuperado muchas vías que anteriormente no se podían transitar en nuestro estado. El tema del homicidio doloroso, te lo vuelvo a reiterar, había más de 360, 370 homicidios dolorosos al mes, ahorita estamos por debajo de los 160, 150, una reducción del 50%. Y vamos a seguir trabajando constantemente con la Serena, con la Guardia Nacional, coordinadamente con las instancias de seguridad del estado. Y en el tema de lo que sucedió el día de ayer con el líder de los autodefensas, Hipólito Mora, estaremos muy de cerca con la fiscalía trabajando para poder ayudar, coadyuvar en las líneas de investigación y que se pueda dar con los responsables de este hecho lamentable que se vivió el día de ayer aquí en Michoacán. Sí, ahora, hace una semana apenas Hipólito Mora pedía en un video que colocó en sus redes sociales apoyo para detener al crimen porque dice, opera en esa zona con cobro de piso, con extorsiones, amenazas y bueno, pues también matando a la gente que les estorba. ¿Realmente se puede recuperar una zona como esta? Se le puede, que es altamente codiciada por los delincuentes, ¿realmente se puede rescatar, secretario? Por supuesto que se puede rescatar. Hace un año y medio no podías tú transitar de Apatzinana a Cualcomán ni de Apatzinana a Guililla. Ahora lo puedes hacer libremente sin mayores dificultades porque se recuperaron las vías de comunicación que anteriormente no se tenían, esto con una presencia constante de la Guardia Civil, Guardia Nacional y Serena que se ha trabajado coordinadamente. Decirte también que a principios de año se modificó el Código Penal del Estado de Michoacán sobre todo para reforzar el delito de extorsión. Michoacán estadísticamente tenía muy pocas denuncias de extorsión, ahora hemos incrementado bastante a partir de esta modificación al Código Penal y que te va a permitir que la propia Fiscalía lo pueda perseguir de oficio y esto tener mejores resultados y darle seguimiento a las tareas. También comentarte que yo estuve en comunicación con Hipólito de manera permanente y constante en diferentes momentos. Decirte que por la función que tengo como Secretaría de Gobierno, pues nos toca atender diferentes relaciones y una de ellas era con él. En diferentes ocasiones lo recibí también en mi oficina, todavía el mes de mayo estuve platicando con él. Varias veces le pedí que se mantuviera en Morelia, que era importante no acercarse a la zona por las constantes situaciones que él nos manejaba, pero también nos decía que allá estaban sus parcelas, su familia, que él tenía que regresar. Y bueno, lamentablemente sucedió esto. Siempre se le dieron todas las atenciones para que cumpliera ahí con lo que él nos solicitaba. Pero bueno, ya lo que podríamos decir es de quién adelante está de sobra. Perdón, secretario, pero a final de cuentas... Es una situación compleja. Pues sí, pero a final de cuentas pudieron más los delincuentes. ¿Qué es el mensaje que queda, secretario? Sí, sí, es una situación compleja. Por más que pueda haber aciertos y avances en materia de seguridad, un hecho como esto, sobre todo de un líder que enfrentó hace algunos años el deceso que se tuvo el día de ayer, pues borra y elimina cualquier avance que se tenga en materia de seguridad en Michoacán. ¿Están ofreciendo ustedes apoyo en este momento a la familia? ¿Hay seguridad en el velorio de Hipólito? Sí, hay presencia del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional y de Guardia Civil. Hay presencia en toda la región, no nada más en La Ruana. En toda la región hay presencia que desde ayer se indicó por las áreas de seguridad y por la Serena para que no se deje en abandono la zona. Ha habido, la seguirá habiendo, pero ayer se reforzó, sobre todo por la situación y particularmente el municipio de Buenavista. Gracias por la paciencia y gracias por darnos esta información muy amable. Que estés muy bien, hasta luego. Hasta luego, el secretario de Gobierno del Estado.